Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar Cuanto te amo, risa me envolvió Entonces aquí estoy, necesito tu amor Quiero gritar tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundí nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Víctor está muy bien donde está En más, la cárcel es poco para un miserable como él Porque es un asesino y los que matan a sangre fría son asesinos Cadena Perpetuo es poco para pagar por lo que hizo O no te das cuenta de eso Pero te advierto una sola cosa Yo quería mover un solo dedo para sacarlo de donde está Ni a él, ni a ninguna otra inmundicia que caiga atrás suyo Pero yo soy tu padre Entiéndelo A Víctor me van a apretar Él va a hablar y me va a ensuciar No, imposible, no te vas a ensuciar Porque es imposible ensuciar la mugre No te vas a ensuciar Si tu vida es todo sucio Todo ilegal, es todo sucio Pero no te conformaste todavía, no Oye, no te conformaste porque ahora te propusiste destruir la vida de tu hijo No, 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 no me cargues con más culpa Ya le pedí perdón a tu hermano cuando casi se... No, te estoy hablando de Maxi No te estoy hablando de Maxi, te estoy hablando de Willy Sí, Willy Porque ahora te propusiste destruir la vida, ¿no es así? ¿Eso te fue con el cuento ya? No, Aurora no me contó nada Eso no te importa, lo sé y punto Es más, medio mundo lo debes saber Porque nunca fuiste muy discreto con tus chanchadas, ¿eh? Nunca Con el tiempo todo se te descubre, papá Todo Te digo, papá Te digo, papá Y la palabra te queda grande Y a mí, a mí me suena hipócrita Y te juro, te juro que no sé cómo llamarte, no sé Porque no te puedo aceptar como padre Y lamentablemente no eres un extraño para mí Lamentablemente no Estás perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo Vamos a dejar que... Que Víctor y yo nos pudramos en la cárcel A ver, ¿qué pretendían ustedes? A ver, ¿qué pretendían ustedes? A ver, ¿qué van a saber? ¿Qué pretendían? ¿Qué? Andar por la vida matando y destruyendo ¿Qué? ¡Impunes! Gracias al silencio y remío de los demás ¡Eso pretendía! ¡No, no, no! No me consideres mal No, no me consideres Soy una víctima ¡No! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! Nada puede ser puro en tu vida, papá ¡Nada! ¡Nada! Ya me lo imaginaba Esto es otra marranada de Manuel Yo vi la cara de tu padre cuando colgó el teléfono Espero que le ponga los puntos sobre las cíes A juzgar por lo que vi era nano El que le iba a poner No lo defiendas, Aurora No lo defiendas Vas a saber qué sangre tiene mezclada en las venas La misma que yo Pero la mía no Porque si no tendría mucho más clase Y él es un vulgar arrogante Además jamás le voy a perdonar lo que le hizo a Rosarito Perdón, ¿qué le hizo? Le metió los cuernos ¡Ay, Felicia! ¿Tú hablando así? Bueno, cometió adulterio Y en su propia casa Dios mío, en su propia casa ¡Qué horror! Bueno, mejor dicho En la casa que lo recogió cuando quedó huérfano Gracias a Dios Porque nano es un muchacho encantador Y es un cínico que se aprovechó de mamá para vivir a lo grande Le dimos trabajo, estudios y además le servimos en bandeja Una hermosa esposa de buena familia que él no supo aprovechar No, es que le cayó como una patada al hígado, querrás decir Ah, y es un mujeriego Un depravado Pero se terminó Voy a hablar con mamá porque ahora él se separó Y debe irse a vivir solo Porque si no va a empezar a traer mujeres Y esto no es una casa de citas Ay, por Dios, Felicia, no digas estupideces ¿Qué pasa, Aurora, que lo defiendes tanto? ¿No será que tienes ganas de tirarte una canita al aire con él? Qué mente podrida Te van a procesar, me van a procesar Voy a terminar mi día en la cárcel, en este rey Lejos de mi familia, de mis afectos Solo, solo No, no, solo no vas a estar porque Víctor te va a hacer compañía Ahí están, son ellos La policía, la policía La policía no avisa por teléfono No, ¿quién sabe si está en casa? Tengo que escapar Tiene que haber lugar El ocenario El ocenario Tienes que esconderme, tienes que esconderme, Manuel Lo que son las vuestras de la vida Ahora tú quieres ir al ocenario Mira lo que son No, no Tu hermana está al teléfono Sí, atiendo Hola, Marita Sí Sí, ya nos enteramos lo de Víctor ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué pasa con Rosario? ¿Pero qué? ¿No está Federico para contenerla? ¿No está ahí? Y bueno, ¿para qué me llaman? Yo no puedo ir No puedo ir, Marita, no No, es muy difícil de explicar Pero no me puedo mover de acá No hay caso No quiso tomar nada Si tuviera un inyectable Al menos se lo aplicaba Voy a comprar No, no hace falta Ya se le pasó el ataque de insultos contra tu hermano Ya está Se quedó con la mirada fija mirando el techo Recién hablé con Nano Dice que no puede venir Entonces, ¿te puedo pedir un favor? Sí, ¿qué? Es que no quiero dejarla sola a Rosario Pero necesito saber qué pasó con mi padre Te podés quedar aquí hasta que vuelvas del departamento de policía ¿Y si me ataca de nuevo, qué hago? Defiéndete Te doy permiso Cuídate Usted también ¡Fuera de mi dormitorio! ¡Fuera de mi casa, bruja! ¡Traidora como tu hermano! ¡Fuera! 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 Eso, Manuela, mi maridito que está tan caidito, ¿eh? Ya le dije a Aurora que lo voy a hacer echar de esta casa Él anda refregando su moralina mientras anda haciendo chanchullos por ahí Pero no te preocupes, mi amor Yo te voy a hacer olvidar de todo lo que te dijo Estuvimos hablando de Víctor El aplauso ¿Está preso? ¿Felic? Ya sé Acoso sexual No Homicido Son entre ocho y veinticinco años de condena Un cuarto de siglo de la sombra ¿Tanto sin verlo? El resto de la vida Ay, va a haber que olvidarse de él Pero no, no, Felicia, no, no Es un ser humano, errado pero es un ser humano No se puede abandonar a un hombre en desgracia A la buena de Dios Para mí está muerto Si lo hizo, que lo pague, que lo pague Pero no Y tú no debes llorar por él No debes derramar una sola lágrima por ese canalla Porque él no es tu amigo ni nada Porque intentó traicionarte Haciéndome propuestas deshonestas Encima eso Vamos No sea cabeza dura, Melón Cuente los detalles Firma la confesión y nos vamos todos a dormir Nadie puede obligarme a declarar mi cuenta, ¿eh? Tenemos la grabación, Melón Bueno, pero puede ser trucada No se olvide que un escribano certificó todo ¿Con qué intenciones fue ver a su yerno esa noche? ¿La espada lo esperaba? ¿Sabía que la rubia iba a ir al departamento? ¿Por qué discutieron? Quiero hablar con mi abogado Está bien Aquí tiene Una sola cosa quiero que me diga Su yerno lo ayudo en algo Sí Fiorela Fiore Otra vez Dale, papi Otra vez Fiore Fiore No Fiorela ¿Qué pasa? Shhh Baja la voz Shhh Podría ser más suave, ¿no? ¿Por qué me samarreas así? ¿Qué me perdió? ¿Qué estaba soñando? ¿Estaba soñando con papá? ¿Qué papá? Estaba soñando con Sebi No, 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 no puedo perder más tiempo ¿Qué pasa? Tengo que salir urgente Por favor, no le abran a nadie ¿Eh? ¿Pero dónde vas? Me voy Me tengo que ir Silvio Me tengo que ir Silvio 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 Victor está detenido Me llamó desde la central de policía Droga, seguro Yo a ese tipo siempre le vi cara de narco No, no es droga Lo vinculan con el asesinato de Krista ¿En serio? No le abran a nadie Yo vuelvo apenas me desocupe No, no te asustes No, no quise despertarte Solo probé si está abierta la puerta ¿Ah, sí? ¿Y para qué? Para darle un beso a mi hijo Porque escuché que me estaba llamando Eso es mentira Porque yo estoy más cerca Y no escuché nada Ah, pero tú no sabes Que tiene un código con el padre Ah, ¿y cuál es? Ah, no, no No te lo puedo decir Es un secreto Pero Seguí durmiendo si quieres ¿No? Nosotros no te molestamos Hola Aquí estoy ¿Qué pasa? No, no No es rubia Es morocha ¿Cómo? Si es linda A ver Si es linda Es hermosa ¿Cómo? Si es dulce A ver A ver, espera Es dulce como una manzana deliciosa ¿La piel? A ver, espera Lo tengo que hacer despacito Para que no se despierte Mira, es muy jovencita Me parece que tiene cosquillas Me parece que tiene cosquillas ¿Cómo? Bueno, no, no Eso es muy difícil de explicar ¿Qué se siente cuando uno está con ella? Bueno, lo que pasa es que no te lo puedo contar Porque he estado dormida Y tendría que despertarla para comprobarlo Pero, Tino, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? No, no, ¿para qué entendiste? Me preguntó qué se sentía cuando uno te abraza Y, bueno, como tengo mala memoria Le dije que tenía que refrescarla ¿Puedo? Sí No, pero aquí así No sé, yo, tan rodillado Yo y tu costada es medio Muy difícil No, María, es un lugarcito No te lo estoy pidiendo yo Ah, tú estás pidiendo el bebé ¿Qué estás haciendo acá? Me quedé por Fede Me pidió que lo espere ¿Ah, sí? Sueles tan buenito Que si te pide que te tires al río También te tiras, ¿no? Fuera de mi casa, bruja Porque no necesito nadie que me cuide No necesito niñera ¡Fuera! ¡Pero fuera un pito! Federico me pidió que me quede Bancándome tus locuras Y quedarme me quede Pero tus histerias No me las banco Pero... ¡Ay, hija! Si lo que quieres es un séquito de monos Que baile con tu música Lo siento, querida Conmigo no cuentes Porque antes te bajo los humos a sopacos ¡Ay, qué recia! No me trates tan mal Porque estoy en la dulce espera ¿Qué pasó? ¿Y papá? ¿No sabes qué demonios fuiste Si no volviste con él? No me dejaron verlo Pero bueno Parece que pudo llamar al abogado A mí no me van a impedir ¿A dónde vas, Rosario? ¿A dónde vas? ¡Está incomunicado! Parece que está metido en algo bastante gordo Pero... ¿De qué lo acusan? ¿Por qué se lo llevaron? Suponen que... Que tuvo algo que ver Con la muerte de Crista Y de otra mujer ¿Será que estamos juntos? ¡Ey, astronauta! ¡Ay, por qué astronauta! Porque debe estar flotando Por ahí adentro Como una nave espacial Debe estar con las patitas para arriba No le digas patitas Bueno, con las pesetas Es lo mismo Debe estar para arriba Para abajo Por acá Por acá ¡Ay, ay! ¡Ay, me estás haciendo cosquillas! No soy yo Es tu bebé Que te está mandando señales Hola, astronauta Te estamos esperando En nuestro planeta Somos dos enamorados Una flor Y un muñeco grandote No hay nada más Todo lo demás Lo vamos a tener que inventar Los tres juntos ¿Qué te parece? ¿Les gustaríamos? Sí, gracias Gracias Bueno, Víctor Estamos solos Si de veras quiere Que haga algo por ti Necesito la verdad Solamente la verdad Si yo no hice nada Soy inocente No quiero que le digas a Manuel y a Noel Que me saquen de acá ya Bueno, yo soy tu abogado ¿Para qué me llamaste? Para que hagas tu trabajo Pero aparte quiero que le des un mensaje A esos dos Manuel me traicionó Sí Me entendió una trampa Bueno, ahora que se encargue de sacarme Yo no me voy a quedar acá, ¿eh? No, no me importa Que me saque él o el padre Me da exactamente lo mismo Pero que me saquen Porque si no yo abro la boca, Silvio Y si yo abro la boca Acá no queda títere con cabeza Y se metieron en el agua con los delfines Y se besaron Y colorín colorado Este cuento se ha acabado No, no, no Así no se acabó Es que si no le digas así No se va a dormir más Me parece que ya se durmió ¿Ah, sí? Sí Bueno, qué suerte Si me quedo a solas con la mami Perdón ¿Y cómo hago para que la mami se duerma? Y para que la mami se duerma La tienes que abrazar ¿Toma? Así ¿Así? Sí, así ¿Y más? Y también le tienes que hacer Un caricito a sacar el pelo Acá ¿Y algo más? Y Besitos Acá, acá en el cuello ¿O sí? Ay, a ver Voy a probar si está bien Y No, no No puedo contestarte Porque Porque ya estoy dormida No sé ni qué pedirte Virgencita Me siento tan vacía No tengo que ofrecerle A mi hijo Si me pide futuro ¿Qué le doy? Mi ejemplo de honestidad Y de trabajo ¿Cómo compito? Con una tarjeta de crédito Y un perfume importado Si lo que yo soy No vale nada Al lado de un auto caro Ay Ay, Dios No quiero pensar Que lleve la ambición En la sangre Te pido que lo ayudes Yo ya no sé Qué más hacer Solo rezar Llorar Y rezar Nada más Y ahora ¿Qué le hice? Ay, Dios No, no, no Nunca debí contarle nada a ese desgraciado. Veo que somos dos los que comemos al lado, ¿no? ¿Por qué dice que comí salado? Por la sed. Señor Noel, quiero pedirle un favor muy grande. A ver. Dígale a Willy que no vaya más a la empresa. Pero está loco, gotardo. Es una gran oportunidad para el chico. No es un ganador, un ganador como el padre. Cuidado, cuidado, que me va a hacer golpear el hielo. Así está mejor. Mucho mejor. No. 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 ¿Qué te volvió? Pero no sé a qué hora. Lo único que sé es que me levanté temprano para ir al baño y lo pesqué saliendo otra vez. ¿Y no se quedó para llevarme al cole? Papá, ande en algo raro. Espero que no se metan en un lío. ¡Ey, larga el dulce! Que te lo vas a terminar todo. ¡Eh, no! Ah, eso sí, si papá no está, yo al colegio no voy, ¿eh? Maripaz. Tía, si salgo a la calle sola, después papá se enoja conmigo. Mi amor, no te aproveches. Terminas el desayuno, te vas a lavar los dientes y te vas en colectivo al colegio. Es que no... No tengo ganas, tía. No puedo dejar de pensar en Willy. No me da bolilla. Ya está tan metido con su trabajo que... ¿Se lo dijiste? Decírselo. Sí. ¿Cuándo, tía? Se lo veo re poquito. Encima ahora que está trabajando... Anoche me plantó. Me plantó, me dejó plantada. Y vi pensando en Noel. Cada vez que nos vemos me habla de Noel. Que Noel esto, que Noel otro. Que si Noel tiene ideas. Justo. Como si fuera una joyita, Noel. Me tiene allá arriba. Me tiene podrida con Noel. Bueno, díselo. Decírselo. Claro. ¿Te parece? Sí, Maripaz. No hay que quedarse con cosas adentro. Hay que sacar todo. En serio. ¿Y si es peor? ¿Y si te apuras para no llegar tarde al cole? Estoy desesperado. Yo pensé que su hija iba a hablar con Willy para abrirle los ojos, señores. Sí, pero discúlpeme. Digo tarde que no pueda atenderlo en este momento por este asunto. Pero necesito hablar con Ano. Está bien. Yo le aviso. Permiso. Sí. ¿Y el señor Noel? Buen día. Buen día. Es que yo ya estoy listo y, bueno, lo estoy esperando, ¿sabes? No, no. Sí, yo sé que estás muy entusiasmado con tu nuevo trabajo. Pero también sé que Maripaz anoche estuvo muy triste por tu culpa. ¿Por mi culpa? Sí, por tu culpa. ¿No habías prometido ir a verla? ¿Qué te pasó que no fuiste? Usted me echó de su casa, señor. ¿Se acuerda? Me dijo que no quería que viera más a su hija. Bueno, pero yo estaba... Recuerdo, sí. Recuerdo. Estaba un poco confundido. No, no me hagas caso. ¿Por qué la plantaste? No, yo no la planté. Es que no... No, no puede ir. No puede ir. Termino fusilado. El señor Noel me larga con muchas cosas porque quiere que aprenda rápido. Él es un genio. Y me tiene a su lado porque le demuestro confianza. Y, bueno, no puedo defraudarlo. No, no, claro. A Maripaz sí puede defraudarla. Perdón, doctor, el señor lo espera en su dormitorio. Sí. ¿De qué hablaban con el doctor? Ah, de cosas que no entenderías. Sí, adelante. Hola. Hola. Disculpa, ¿habías entendido que la firma de la demanda era más tarde? Sí, la firma de la demanda es más tarde, pero no vine temprano por esa causa. Anoche estuve en el departamento de policía con tu suegro. Me mandó un mensaje para ti. Me dijo que lo saquemos pronto porque si no él va a hablar. Y si él habla, no va a quedar ningún títere con cabeza. Nano, si de veras piensas sacarlo, te advierto que no va a ser fácil. Su situación es comprometida. Él dice que lo traicionaste. Que yo lo traicioné. Sí, pero si yo no lo traicioné. Bueno, que lo arrestaron en tu departamento. Que Sebastián lo obligó a hablar. Sebastián. Sí. Por eso él dice que... Que tú eres el responsable. Y también me pidió que te dijera bien clarito que serás el responsable... De todo lo que tú ya sabes. Nano, ¿a qué se refiere? Aquí mi padre va a terminar encerrado como él. No, no, nada grave. Al mediodía estoy por la clínica. Bueno, cualquier urgencia me llaman a casa o al celular. Sí. Bueno, hasta luego. ¿Qué, vas a salir? No se nota. Es que no te van a dejar entrar. No te gastes. Hasta que papá lo declare ante el juez no lo vas a poder ver. Es que no puedo ir a ver a papá, mi vida. Tengo una reunión con Manuel y con Silvio. Y después tengo una cosita a casar por ahí. Vas a la fundación a hacer el tratamiento, ¿no? ¿No quieres ver si me limpie las orejas o cómo tengo las uñas? No, Rosy, quiero cuidarte. ¿Ah, sí? Es que yo no necesito que me cuides, mi amor, porque tengo a mi obstetra. Bueno, basta con esa farsa del embarazo. Basta con esa mentira, Rosario. Pero qué farsa si te mostré el resultado de los análisis, ¿no? No, no, me mostraste un papelito. Pero yo no te creo nada. Porque estás tan mal, con tanto odio encima, que no te creo nada. Mira, eres tan imbécil, pero tan imbécil, tan imbécil, que te mereces al imbécil de mujer que vas a tener como esposa. Víctor, ¿preso? Sí, Amalia. Sí, lo detuvieron a hacer. Y Silvio estuvo con él. Y amenazó con delatar a mi padre si no lo sacamos pronto. No. No, 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 no. Tu padre no, no puede caer preso, no debe caer preso. Porque si él cae, arrastrará Felicia con él. No, por favor, tú lo conoces muy bien. Es un miserable capaz de cualquier vaquiza, por favor. No puedes permitir eso, no puedes. No, no, no puedo. Amalia, cálmese, cálmese. Le creo, por favor, que se calme. Si vine a contarle esto es porque quiero que esté fuerte. Quiero que esté preparada para todo, Amalia. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no soportaría ver a Felicia entre rejas. Prefiero olvidar que tu padre mató a mi Rafael. Ya Dios lo castigará por eso, pero Felicia, no, por favor, no quiero. No quiero que me saque a otro hijo. Cálmese, cálmese, tranquila. Le quiero, por favor, Amalia, confíe en mí, tranquila, cálmese. Por favor, por favor, tienes que hacer algo. Haz algo, por el amor de Dios, haz algo. Cálmese, cálmese, algo voy a hacer, Amalia. Tranquilícese, cálmese, confíe en mí. Sí, 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 sí. Algo voy a hacer. Sí, me voy a estar. Pero ni por él, ni por Felicia. No, bien, sí, sí. Lo voy a hacer por usted. Sí, sí, sí. ¿Ya te vas? Sí, sí le doy con todo lo de Vic, voy a ver algo. Antes quiero que hagas otra cosa. Quiero que hable con Willy y le digas que lo de la empresa no va más. ¿No qué? Yo no le hago ningún daño, es un trabajo como cualquier otro. Solo que ahí tiene futuro. Un futuro de miércoles. No, no lo hago lo de Vic. Creo que va a llevar lo de Vic. Lo de Vic. No.